Disculpenlo, querido. El sol allá atrás del río, en la alcancía su brío se oculta y no vuelve más. Nunca nos ha dado un reproche, después que duerme la noche se nos vuelve inmensidad. Déjame, déjame que viva tanto, quiero morirme de encanto, emborracharme quizás. Aunque el director mío tiene las deudas en el río, vamos a hablar de la realidad. Medallón de oro viejo, que alumbra al viejo parejo con tanta en su inmensidad. Y alumbra en esta pareada a la gente congregada que en silencio ya estará. Ay, mi querido maestro, vos que le cantás a lo nuestro, ay, qué orgullo que me das. Cumpliendo en mis vaticinios está creciendo mi niño en tu impura inmensa realidad. Este es el predio de Lalo, que para muchos es un regalo y para otros no lo será. Debajo de aquellas sombras, queda una historia de alfombra para la posteridad. Miranda, hermano querido, yo tengo el camino herido, vos lo sabes respetar. Pero así herido y todo, tengo el mozador y el codo pa' brindar por la amistad. Jamás se sienta caído, yo sé bien que está herido, tiene fuerza de un vagual. Y aunque ustedes lo han notado, que está rengo y está herniado y vino a cantar igual. La luz, mi viejo, mi viejo, queda un bosco por su espejo para aprender de verdad. Si yo naciera de nuevo, a Dios le pido el renuevo que me alumbra en su inmensidad. La vida, círculo errante, que hace valientes de aguantes para la posteridad. Hay que aprender del caído, que a uno en clenque y herido, hable de peregrinidad. Es cierto, mi mujer dijo, que debo cuidar mis hijos, debo llamarme papá. Sus hijos ya lo han sabido, que no hay un padre vencido, porque de pie lucha y va. Con ese lírico encuadre, podría usted ser mi padre. Y ay, qué orgullo que me da. Ay, compartir lo suyo, tan humilde como un yuyo, y hoy plactado desde aquí. Ay, el canto desespera, hay un tiempo que me espera en el sur de mi país. No hay distancias en la vida, el amor como la herida, tiene ahí su realidad. Si no, pregúntale a Garza, cuántas penas nos es Garza, para hablar de la amistad. Amal Gaucha y Mario Pino, después Milton en el camino, se ha quedado en la orfandad. Yo, sin ser padre en las manos, sentí el regalo más sano que me dio la humanidad. Usted lo nombró a mi amigo, y aquí la gente es testigo, y eso lo voy a aclarar. Desde las melgas del alba, las lágrimas tienen calma, que hablan de la realidad. Alba Gaucha no te muera, hay un pueblo que te espera, Luis, vos sabes que es verdad. De mi amor y fogón prendido, el pecho tiene un sonido, que escucha la inmensidad. Yo soy poeta, señores, no estoy en los payadores, nunca quise renunciar. A veces mi pensamiento, me vulga con muchos vientos, que no sabe la verdad. Las lágrimas que han rodado, son presente y son mañana. Y está cantando en la diana, que el tiempo que ha pasado, más bien me quedo parado mirando su imagen fiel. Y estaba pensando en el gaucho original tranquilo, que aún no se ha cortado el hilo desde Santiago a Tresquiel. Es cierto soy payador, coplero, tropero, idea, y tengo las odiseas de la pena y del valor. A veces restaurador, a veces restaurador, y otras veces al pensar, pues me puedo imaginar, si me es chico o si me agrada. Y yo le aconsejo a Miranda que él se dedique a cantar. Primero me dio su estrella, a lo largo del camino, y después de cuatro vino, Lázaro hoy me atropella. Más cuando el tiempo epopella, y en un camino parejo, no me agrando ni me quejo, y cumplo mis vaticinios. Pero al competir con un niño sepa que usted está muy viejo. No tiene tiempo la edad, la longebilidad parece, que a veces nace y padece, y se vuelve eternidad. Dígame si no es verdad, para darle cierto homenaje, siempre tiene un engranaje. Le voy a decir con cariño, siendo viejo, siendo niño, hay tiempo de aprendizaje. Sí, mi hermano, con su cultura, le digo con este don, y hasta le pido perdón, que si hice esta travesura. Yo sé bien de su postura, y admiro como cantor. Más, si me vuelco al cantor de la esencia, payadoril, hasta me alumbra un candil de cantar con el payador. Aquí al filo, en la barranca, de los caminos corridos, hay unos ríos detenidos, que no se achica, se atranca, tiene las espumas blancas, donde florece lo bueno, un vino claro y sereno, que no le hace propaganda, él es Leonardo Miranda, y él, mi maestro moreno. ¡Gracias! ¡Gracias!